La comunicación no es más que un intercambio de mensajes, es un intercambio de información. Lo que ocurre es que el intercambio lo logramos a través de discursos, de escritos, utilizando el lenguaje corporal o distintas otras acciones. Pero en definitiva lo que estamos buscando es transmitir un mensaje. ¿Cuándo logramos que esa comunicación sea efectiva? Bueno, cuando el mensaje que queremos transmitir, el mensaje que enviamos, coincide con lo que está entendiendo el destinatario, es decir, con el mensaje recibido. Algo tan simple como eso, lograr que el mensaje enviado coincida con el mensaje recibido. Aunque esto parece tan simple, ¿por qué es tan difícil lograr que el mensaje que yo estoy tratando de transmitir sea recibido por el destinatario tal cual como yo lo estoy elaborando o lo estoy pensando? Bueno, una de las razones es por la multiplicidad de lenguajes que están funcionando al mismo tiempo en el proceso de comunicación. Existe, ante todo, un lenguaje verbal, que es el lenguaje donde básicamente nos basamos en el uso de las palabras. Pero también existe un lenguaje que se basa en el uso de gestos o movimientos, que es el lenguaje corporal. Y finalmente hay un tercer lenguaje, que es el que depende del tono de voz, que es el lenguaje vocal. En un mismo proceso de comunicación intervienen los tres lenguajes. Estamos utilizando palabras, estamos utilizando gestos o movimientos, y además estamos pronunciando esas palabras con un tono de voz determinado. Todo eso está funcionando en paralelo, pero lo interesante es que cada uno de esos lenguajes está enviando un mensaje. ¿Qué tan sencillo es que todos esos lenguajes trabajen al unísono para tratar de lograr que el mensaje enviado sea efectivamente el mensaje recibido? Generalmente cuando vamos a tener una conversación complicada, nosotros nos cuidamos mucho de elegir correctamente las palabras que vamos a utilizar. Pero, ¿qué importa más? ¿Es el lenguaje verbal o el uso de las palabras? ¿O el lenguaje corporal y el tono de voz? Fíjense que interesante esta estadística, que aunque ya tiene algún tiempo, es una estadística que se ha venido manejando en psicología y en comunicación, y que demuestra cómo nuestro destinatario, de lo que recibe, el 55% lo interpreta en virtud del lenguaje corporal que estamos utilizando para transmitir el mensaje. El 38% del significado que le da al mensaje proviene de nuestro tono de voz, del lenguaje vocal. Es decir, el 93% de la interpretación que le está dando el destinatario a ese mensaje proviene del lenguaje corporal y del lenguaje vocal y no de las palabras, no del lenguaje verbal. Solamente el 7% de lo que el destinatario interpreta proviene del lenguaje verbal. Fíjense que interesante, nosotros le dedicamos casi todo el tiempo a elegir la palabra correcta, pero resulta que lo que más importa es el tono de voz y el gesto o el movimiento apropiado para desarrollar un buen lenguaje corporal. Esto es tan impactante que si vamos a una de las formas más utilizadas de comunicación hoy en día, como lo es la mensajería instantánea o los chats, aun cuando se supone que estamos escribiendo y lo que estamos utilizando únicamente es el lenguaje verbal o el lenguaje de las palabras, esos porcentajes se mantienen en la mensajería instantánea. Por eso es que utilizamos emojis, por eso es que utilizamos mayúsculas, aun cuando violemos todas las reglas de ortografía. Es más, por eso es que a veces escribimos con errores ortográficos para poder simular lo que estaríamos haciendo con el lenguaje vocal o el lenguaje corporal. Por eso utilizamos tantos signos de exclamación. Estamos tratando de llevar al texto esos componentes del lenguaje vocal y del lenguaje corporal, porque sabemos que es muy importante que nosotros le agreguemos emocionalidad al mensaje y no nos quedemos nada más en el uso de las palabras. Pensemos en eso y vamos a ver cómo estructuramos mejor nuestro próximo proceso de comunicación.